Música Demián Sánchez es un artista y escenógrafo santafesino integrante del cuarto de máquinas una pyme cultural nacida en 1998 como grupo de teatro el cuarto de máquinas produce distintos espectáculos artísticos este emprendimiento cultural ha cosechado hoy reconocimiento local e internacional el cuarto de máquinas nació como grupo de teatro en el cual vimos reflejadas nuestros anhelos artísticos nace en el año 98 o sea estamos próximos a cumplir nuestros 15 años con espectáculos de títeres después fueron espectáculos más a gran escala tipo producción como fue Peter Pan que fue un éxito reconocido que tuvimos y después se fue volcando sin perder esta historia de obra de espectáculo de obras de teatro se fue volcando a lo que es el servicio escenotécnico que ahora hoy por hoy forma parte de una de las ramas de lo que es el cuarto de máquinas y se fue volcando esto precisamente por una necesidad que había de desarrollar desde lo técnico un montón de espectáculos no hay una escuela de técnicos no existe una escuela de maquinistas o de escenógrafos no al menos en Santa Fe y en la región hay un concepto de diseñador de escenografía pero es como un diseñador de arquitectura una cosa es el que diseña otra cosa es el que construye no es lo mismo un arquitecto que un albañil y prácticamente lo que faltaban eran albañiles tengo la suerte de estar trabajando en una sala teatral hace 19 años creo que una de las más importantes que hay dentro del país por las referencias y porque he tenido la suerte de viajar y conocer otras salas en la cual he aprendido mucho y con todo este conocimiento fue todo un desafío decir bueno lo vamos a volcar a nuestro medio diríamos entonces ahí es donde surge el cuarto de máquinas como realizadora de escenografía como asistencia técnica desde el sonido desde la edición de video desde el acompañar al artista con el vestuario con la concepción estética como un centro de consulta diríamos de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no o cómo hacemos determinadas cosas no desde la ignorancia sino desde las inquietudes diríamos y bueno ahí surgió el cuarto de máquinas que hoy por hoy es una empresa cultural diríamos nosotros exportamos espectáculos de teatro exportamos escenografías exportamos vestuarios y exportamos obras escritas cuando digo exportamos tiene que ver también con que no soy yo solamente Demian Sánchez sino que también está Verónica Ritbo que es diseñadora los dos egresados de la Escuela de Arte ella es diseñadora de escenografía y vestuario hoy por hoy vestuarios suyos están por el mundo yo con orgullo lo digo ella lo oculta un poco porque en el Grand Prix de Luzán que es muy importante dentro del mundo de la danza hay vestuarios de Verónica y es un orgullo decir que desde Santa Fe nosotros estamos exportando cultura auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe con nos vemos en México ciudadanía CC por Antarctica Films Argentina